¡Haz de la sala de la mañana! ¡Pero no quiere! ¡Baina con la física! Y acá le queda Música del mar Yo de la sala Te viene el bar Yo de la sala Te viene el bar Es una melodía De felicidad De alegría Como el índole De alegría Como el índole Paleteras, una paletera Cuando te oigo en tu solidad El dolor que mi corazón lleva Y con mi negra me pongo a bailar Y acá le queda Y acá le queda Y acá le queda ¡Haz de la sala de la mañana! 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 ¡Haz de la mañana! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!